En este video explicaremos cómo se suprimen y se agregan paréntesis a una fórmula bien formada. Este sistema te permitirá leer con mayor claridad las fórmulas dándoles el significado correcto. De manera similar como sucede a los cruces de las calles cuando se encuentran varios carros, la prioridad es fundamental en las fórmulas matemáticas para saber el orden de la ejecución de las operaciones. Los conectivos lógicos tienen la siguiente prioridad de ejecución. El conectivo de mayor prioridad es la negación. Le siguen en prioridad el conectivo de la conjunción Y. El conectivo de la disyunción O. Y el condicional Sí entonces. La menor prioridad la tiene el conectivo del bicondicional Sí y solo Sí. Notemos que esta fórmula no tiene paréntesis. Queremos colocarlos teniendo en cuenta la prioridad de los conectivos. Se ejecuta la negación por tener la mayor prioridad, pero esta no genera paréntesis. Solo requieren paréntesis los conectivos binarios y la negación no lo es. Comenzaremos agregando los paréntesis de las conjunciones presentes, atendiendo a la prioridad del respectivo conectivo. Seguidamente agregamos los paréntesis de las disyunciones presentes, atendiendo a la prioridad del respectivo conectivo. De esta manera, tenemos ya colocados los paréntesis de todas las conjunciones Y es y la disyunción O es. Por último, se agregan los paréntesis del condicional y obtenemos la fórmula que vemos en pantalla, la cual es llamada fórmula bien formada, indicando que está correctamente escrita. Ahora, vamos a quitarle los paréntesis que sean posibles a esta fórmula bien formada, pero sin cambiar su significado. Note los paréntesis en rojo. Por fuera de ellos no hay conectivos binarios. Podemos quitarlos. Los dos primeros paréntesis azules pertenecen al conectivo de la disyunción. Por fuera de ellos y a la izquierda no hay conectivos. A la derecha está el conectivo condicional. Como el conectivo de la disyunción en azul tiene más prioridad que el de la condicional, se pueden quitar sus paréntesis. Los dos primeros paréntesis en verde pertenecen a la conjunción y por fuera de ellos están a la izquierda el conectivo de la disyunción o lógico y a la derecha el conectivo del condicional sí entonces. Como el conectivo de la conjunción tiene mayor prioridad que ambos, se pueden suprimir estos dos paréntesis. El conectivo de la conjunción en verde tiene mayor prioridad que el conectivo binario del condicional a la izquierda del paréntesis que abre en verde. Por lo tanto, se pueden quitar estos dos paréntesis verdes. El par de paréntesis que queda en color azul perteneciente al conectivo de la disyunción no se puede quitar, ya que él tiene menos prioridad que el ilógico. La fórmula que vemos carece de algunos paréntesis, pero no ha cambiado su significado a pesar de no estar bien formada. Ahora, veamos un ejemplo más cotidiano del correcto uso de los paréntesis en una expresión lógica. La frase no es cierto que, si María Balcine regresará tarde, es una negación y la podemos simbolizar como vemos. Los paréntesis no pueden suprimirse, ya que si lo hacemos estaríamos simbolizando la frase, si no es cierto que María Balcine regresará tarde, que es un condicional y evidentemente tiene otro significado. Recuerda que antes de quitar un paréntesis, debes respetar la prioridad de cada conectivo. Antes de agregar un paréntesis, recuerda que todas las negaciones quedan dentro de los paréntesis. Puedes notar que una fórmula con paréntesis es más compleja de comprender, así que vale la pena trabajar en mejorar la organización. ¡Gracias por ver el video!